¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El de la mano así, con una que es así o así. ¡Gracias! ¡Gracias! Calcio, calcio. ¡Mocha! ¡Aquí es, con un plato ahí! ¡No me va! ¡Eh! ¡No, no, nunca más! ¡No, no, nunca más! ¡No! ¡Qué grazas, dos! ¡Gober! ¡Pero sí, nada más! ¡Pero sí, nada más! ¡Así, nada más! ¡Aquíreos! ¡Pero sí, nada más! ¡Está muy complicado, sí! No, 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 no. 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 No, no.